El mundo se frenó en un día normal Quisiera entender, no es algo natural Sonidos nuevos son, llenos de luz están Viniste desde el sol, trajiste claridad Dormir, dormir, dormir es lo que quiero hacer Iluminándonos ciegos de tanto ver Dormir, dormir así y no soltarnos más La piel no deja ir, espero otra señal El mundo se frenó en un día normal La calma apareció, me hiciste reaccionar Viniste desde el sol, lo pude comprobar Encandilándome, llena de luz estás Dormir, dormir, dormir es lo que quiero hacer Iluminándonos ciegos de tanto ver Dormir, dormir así y no soltarnos más La piel no deja ir, espero otra señal Dormir, dormir, dormir es lo que quiero hacer El mundo se frenó en un día normal El mundo se frenó en un día normal Y en un día normal Qué quiero hacer, no es algo natural Y no soltarnos más La piel no deja ir, espero otra señal Gracias.